Yo no estaba con ella, tú no estabas con él Después de tanto tiempo nos volvimos a ver Me quedé sin aire, se erizó tu piel Y nos fuimos entregando otra vez Y él nos dijo amor, que lo nuestro terminó Que nos empujó al abismo del adiós Si mi cuerpo no te olvida y al mirarte quedé enfermo de pasión Que nos dijo amor, que lo nuestro se murió Si te veo temblar de deseos como yo No hacen falta las palabras y que hablen nuestros cuerpos por los dos Me acerqué en silencio para presumir Me robaste un beso y dijiste que sí Te fui desnudando, tú también a mí Como dos desesperados por sentir Que nos dijo amor, que lo nuestro terminó Que nos empujó al abismo del adiós Si mi cuerpo no te olvida y al mirarte quedé enfermo de pasión Es evidente que no se puede Engañar al corazón Y buscar en silencio y buscar en silencio Y buscar en otros labios lo perdido Que nos dijo amor, que lo nuestro terminó Que nos dijo amor, que lo nuestro terminó Que nos empujó al abismo del adiós Si mi cuerpo no te olvida y al mirarte quedé enfermo de pasión Que nos dijo amor, que lo nuestro se murió Si te veo temblar de deseos como yo No se han faltado en silencio No se han faltado las palabras Y que hablen nuestros cuerpos Por los dos Por los dos Los dos Los dos Los dos Los dos Gracias por ver el video.